Música Estoy dirigiendo ahorita al Mercado 28. Este mercado es un lugar en el cual tanto turismo como nacionales como extranjeros vienen aquí a este mercado a comprar sus artesanías a precios accesibles. Y este día lo traigo para ti, para que tú lo conozcas. Vamos a conocer el Mercado 28. Estamos entrando ahorita, esta es la avenida Tancá. La avenida Tancá, donde se encuentra. Yo te doy cuenta para el acceso aquí, pues hay transporte público. Está la ruta 2 también que puedes aquí venir, puedes accesar a este mercado. Entonces este día vengo a traerlo para ustedes, para que ustedes conozcan. Y demos un pequeño recorrido en el Mercado 28. Así que acompáñame, vamos a dar este pequeño recorrido al Mercado 28. Es la avenida Xelha. La avenida Xelha se encuentra el Mercado 28. El transporte público viene de por acá y ustedes ya pueden tomar el transporte público para llegar al Mercado 28. Amigos aventureros, bienvenidos al Mercado 28 el día. Este día vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan. El Mercado 28 es un lugar para comprar artesanías. Y llevarse un recuertito a su lugar de origen. Acompáñame, acompáñame aquí al Mercado 28. Para que tú conozcas la gran variedad de productos y artesanías que se venden en este lugar. Vamos. Bienvenidos amigos aventureros al Mercado 28, artículo 115, constitucional. Aparte de vender artesanías también, en este mercado te puedes encontrar también de lugares para comer, referente. Ahorita vamos a ir a la área de las comidas para que ustedes conozcan también la variedad de alimentos también que venden aquí. Este es un lugar muy, pues muy surtido, tanto de ropa como artesanías. Pero pásale, muchacho. Pásale, pásale, ropa. Gracias. Ah, mira, de estas me buscando. ¿Esta qué precio tienen? Vale, este. Sí. Este te vale lo que tienes. Para el agua. Ajá. Son de rayos O, ¿no? Sí. Tengo de acuerdo, cuatrocientos. Guayaberas. ¿Cómo le llaman eso? Guayaberas. ¿Cómo le llaman eso? Guayaberas. Son guayaberas, ¿no? De lino. De lino. Guayaberas de lino. Guayaberas. 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 al refrigerador miren una variedad de estos vestidos también como ven ustedes aquí hay una gran variedad de productos, sombreros para la playa y mucha mucha gran variedad de productos que se venden aquí en el mercado 28 vamos a seguir recorriendo para que ustedes vean llaveros a 22 pesos 5 por 100 10 piezas por 100 pesos como les digo aquí la diferencia de comprarlos en la zona hotelera es que aquí en el mercado 28 te vas a encontrar productos mucho mucho más económicos estos productos a lo mejor te vas a encontrar hasta el 50 hasta el 100 pesos en la zona hotelera que es la diferencia que tiene el comprarlo a venir aquí a este lugar en cual te puedes surtir para un recuerdo para que tú lleves a tus familiares lleves los productos a tus familiares para que vean bueno delante de tu visita aquí a Cancún mira magnetos para el refrigerador 3 por 100 pesos de la dirigen está prácticamente surtido hay algunos lugares en la zona hotelera que vas a comprarlos allá si te vas a encontrar a lo mejor bonitos también o a lo mejor y hasta los mismos productos que venden allí te puedes encontrar aquí con precios mucho a lo mejor y hasta con la mitad hasta la mitad de precio con que tú lo conseguirías allá ya huele a comida ya será que tengo hambre ya huele a comida estamos acercando el área de las comidas igual si vienes en a lo mejor y vienes en transporte público y no sabes cómo regresarte también aquí se encuentra son los amigos taxistas que amablemente te llevan hasta tu lugar de origen desconozco los precios antes de abordar si te recomiendo antes de abordar que preguntes cuánto te cuesta para que no te vayan a ver la cara entonces son muy honestos pero de todos modos es una recomendación que te doy entonces vamos a dar un pequeño recorrido aquí en el mercado del 28 vamos a continuar dando nuestro recorrido y y y y este amigos aventureros esto es el área de alimentos el área de comida en el cual pues bueno hay comidas a precios accesibles aquí en el restaurante magali cuánto salen la comida completa? al revés? la comida completa lo tenemos en 90, 110, 90, 110, depende de la carne 130, pollos, puerco, tenemos mariscos, tenemos los antojitos también antojitos es el desayuno a partir de las 8 30 de la mañana hasta las 12 hasta el mediodía y aproximadamente ya va a terminar como se llama aquí? margelli es este mismo margelli que vengan amigos aquí cuando vengan a comer a margelli en el restaurante margelli ok amigo gracias estamos aquí en los alimentos gracias amigo los alimentos aquí les debe gustar ya después de dar un recorrido de haber paseado de haber hecho tus compras vienes aquí y ya desgustas aquí tus alimentos y la verdad si está muy rico y pues acompañado de una música también ahí hay aquí artistas también hay cantantes miren hay la arpa estilo veracruzanos bueno que puedes encontrar aquí mientras lo que tú degustas tus alimentos aquí aquí lo de la gracias amigo gracias amigo gracias y aquí te amenizan el tus alimentos aquí estas personas también esta persona está también en la coctelería de cejas que está desde 1987 coctelería de cejas desde 1987 donde venden especialidad en mariscos opciones amigos tanto para que cuando tú vengas aquí ya a hacer tus compras también vengas posteriormente a probar unos alimentos probar tus alimentos después de una caminata o a tomarte una cervecita o un agua fresca ya sabes amigos seguimos recorriendo aquí el mercado 28 para enseñarte traerte hacia tu pantalla hacia ti el la los productos que venden aquí es de ropa joyería artículos sombreros me vieron colgantes a pesos accesibles y también guayaberas yucatecas sus puntitos y una gran variedad de productos que te encuentras aquí que se luzca y la ropa si me oferta 100 pesos esto es para que tú te lleves y vayas vestido allá está extenso el lugar pero no quitaron su arbolito todavía está bonito ya para lo que falta para diciembre estamos hoy recorriendo aquí estamos hoy 16 de junio recorriendo el mercado 28 prender para ustedes la variedad de productos una playera 142 por 240 hay ofertas 6 ofertas también que este se realizan si te recomiendo que si revises muy bien y preguntas muy bien los precios no suele suceder en muchas ocasiones pero en algunas ocasiones y los que los las personas pues si pueden a lo mejor aprovecharse un poquito de él de que las personas están muy animosas a comprar y comentar un poquito bien también viene tal a ver aquí por un poco vimos en Puebla la famosa talavera que también vemos aquí terminamos con este recorrido en tu próxima visita no dudes de venir aquí al mercado 28 si quieres llevar algunos productos algunos souvenirs para tu familia aquí el mercado 28 altamente recomendable para que tú te lleves tus productos amigos es para mí un gusto haber hecho este vídeo me despido de ustedes soy Juanelo y nos vemos en el siguiente vídeo no olvides suscribirte a mi canal adiós